Arranquemos con los Buffalo Bills, con el campeón del este de la conferencia americana, obviamente de forma desgarradora como quedan eliminados de los playoffs, creo yo que son pocas las cosas, es un roster que estaba listo para ganar el Super Bowl básicamente, si tuviera que ponerle por ahí una necesidad a los Buffalo Bills me iría más bien al costado defensivo, obviamente la ofensiva se encarga de decir sola con Josh Allen y compañía, al costado defensivo sumarle el pass rush nunca es suficiente cuando tienes de rivales a Mahomes, a Borrow en esas playoffs de la americana y también un poquito de defensiva secundaria, sobre todo en la posición de Conor, va a contar que jugaron bien tras la lesión de Travis White, nunca está más tener 3-4 esquineros confiables, ¿no? Sí, sobre todo si sale Jerry Hughes, un veterano que ha sido muy confiable para el equipo, hay que inyectarle un poco más de juventud, está Carlos Basham, pero vamos, nunca está de más meterle presión a los rivales Running Back también podría ser una apuesta interesante, no soy muy partidario de Devin Singletary, aunque lo hizo bien la temporada pasada y quizás un receptor más que va a salir de Manuel Sanders, yo recortaría a Cole Beasley, creo que va a ser muy caro, nos quedan entonces Gabriel Davis, Stephon Diggs, ahí me encaja perfecto uno o hasta dos novatos de draft Sí, Sanders que contempla el retiro de todos modos, es agente libre, Isaiah McKenzie que por ahí destruyó a los Pats un par de veces, también es agente libre Sí, está bien también la parte de un war receiver, fíjate que a mí Devin Singletary también nunca fui muy partidario de él, cerró bien el año, me gustó como estaba corriendo Devin Singletary por ahí de noviembre y diciembre decía, denle un poquito más de toques a Singletary, la cosa puede ser un poquito más eficiente, así fue y mejoró el juego por tierra, pero al final de cuentas son chispazos por parte de Singletary y Zach Mosk ha sido excepcionante Sí, desapareció por completo Tal vez Malbrada, Malbrada Season, una más Tal vez también por ahí un poquito de línea ofensiva, digo, no fue muy capturado, pero sí fue muy presionado Josh Allen Platiquemos de los Miami Dolphins Voto de confianza total para Tua Tongo Bailoa, tenemos también nuevo head coach con Mike McDaniel ¿Por qué el suspiro con Tua? Porque de qué me sirve un voto de confianza a inicio de esta temporada, habiendo tenido toda la temporada anterior para darle un verdadero voto de confianza Si ahorita dicen no quiero a Deshaun Watson es porque Deshaun Watson tampoco los quiere a ellos Sí, ya no está Brian Flores, que por ahí estaba el contacto Digo, al final de cuentas si vas a ir con todo por Tua Línea ofensiva Línea ofensiva 100%, yo no estaría tranquilo si Miami no termina con Terron Armstead por lo menos en esta agencia libre, tal vez con Brandon Scherf, porque requieren desde el tackle izquierdo hasta el tackle derecho, hay un montón de picks altos, Liam Eikenberg, Austin Jackson, Michael Dieter, pero no ha funcionado prácticamente ninguno más que Robert Hunt tiene buenas credenciales ahí Sí, los criterios de evaluación en la línea ofensiva están fallando brutalmente con los Dolphins, ha habido mucha rotación de coaches, o los hubo con Brian Flores, hay que ver cómo se adapta esta ofensiva estilo Shanahan, que no es tanto de estrella, sino de jugadores que entiendan su rol Línea ofensiva definitivamente, receptores, Chuy, faltan receptores, o sea, está, está, Jim Wardley es fantástico, Mike Gesicki en duda y suena como para 3, 4 años de contrato y unos 13, 14 millones de dólares, personalmente yo no se los pagaba Está de Dante Parker cuando quiere, uno o dos receptores más, hace falta urgentemente porque Albert Wilson, pues no va a ser la solución Sí, y Will Fuller fue también una total decepción, fíjate que yo a Gesicki sí le pagaría, aquí soy partidario de Mike Gesicki, tanto en la parte física el tipo puede producir y aparte es de los pocos jugadores que ha mostrado algo de química con Tua, y eso lo tengo que rescatar sí o sí Pero siempre aparece cuando se lastiman todos los demás, y eso me preocupa, no es un jugador que por su talento demande los targets Hacen falta tal vez running backs, digo, Mike McDaniel puede trabajar con hasta el cajero de algún supermercado, lo ha demostrado ya en San Francisco, y linebackers, linebackers en la defensiva Sí, claro, pero es eso, o sea, línea ofensiva, receptores, creo que es la prioridad Vámonos con los New England Patriots, que digo, ya encontraron su quarterback, puede ser lo más complicado, ¿qué necesidades ves en este equipo? Muchas, y todo lo que sea velocidad en defensiva, bienvenido, o sea, lo están relacionando con linebackers en el draft, me encanta la idea, porque ya el año pasado Mika Parsons tuvo que haberle llegado y pues no fue el caso, cornerback si no se queda J.C. Jackson o incluso si se queda J.C. Jackson Pass rush, jugadores que puedan llegar al maniscal de campo sin tener que estar desarrollando tipos de blitzes, cosas extrañas Y sí, básicamente creo que están las posiciones, bueno, y la más obvia, ¿no? Receptor número uno estrella Por la vía de agencia libre, porque en el draft, Bill Belichick nada más no da una Sí, tienes buenos complementos, Jacobi Mayers, Nelson Aguilar, por ahí Kendrick Byrne, que fue una buena contratación en la agencia libre Sí, sí, sin duda alguna, hace falta ese número uno fuerte, ¿no? Hace falta ese Len Robinson tal vez en la agencia libre No podría estar más de acuerdo en el costado defensivo, eso está frustrante a veces ver lo vieja que se ha convertido Tal vez esa defensiva, lo poco explosiva que puede ser, como los mueven de una lateral a otra y prácticamente no llegan No llegan, contra Josh Allen y compañero no pudieron jamás y fue por velocidad Y fíjate que yo por ahí ponía a Donta Hightower, probablemente su último partido ya con Nueva Inglaterra David McCurty no jugó tan mal como Hightower, jugó decente, tal vez también pudiera estar en la puerta de salida Y me frustra si Calvanoi también ya está como para empezar a considerar que salga Jamie Collins es agente libre, me frustra demasiado como negocian a veces con los jugadores estrella que tienen No veo un escenario en el que perder a Stephon Gilmore y después perder a J.C. Jackson Sea algo medianamente positivo, tienen que hacer todo lo posible por quedarse con J.C. Jackson Fue como la idea de quitarse de encima, traerse a Gilmore, pero confiar al 100% en Jackson ¿Cómo puedes dejar ir un esquinero número uno, líder en intercepciones de los últimos 3-4 años, joven todavía? Desarrollado por tu equipo, sí, o sea, lo ha hecho varias veces Belichick Recuerden el caso de David McCurty, sobre la hora le aplican ahí el contrato nuevo, ¿no? Creo que ni siquiera fue franchise tag como tal Podría ser un caso similar, pero lo ha dicho J.C. Jackson, a mí no me han buscado Y cerramos el este con los New York Jets que también ya tienen a su coreback Hay que rodearlo, hay que darle a receivers ¿Seguro? Confiaría en que sí, confiaría en que tienen por lo menos el potencial para encontrar ahí a su coreback franquicienza Wilson Sí, hay que aguantarlo por lo menos Sobre todo con una mejor oportunidad, ¿no? Tanto en ambos costados, ofensivo y defensivo En el ofensivo, a ver qué pasa con Braxton Berrios Que fue su mejor receiver, Corey Davis que viene de lesión Y digo con Berrios porque también es agente libre Jameson Crowder es agente libre también Hay dudas en la posición de tight end En la línea ofensiva Prácticamente todo alrededor de Zach Wilson tienen que mejorarlo El detalle es que la defensiva fue la 32 de la NFL Entonces también requiere ese trabajo en el costado defensivo Cornerbacks, o sea, está muy bonito inyectarle talento a todas las líneas Porque si lo necesitan, cornerbacks No puedes estar ganando partidos si estás permitiendo jugadas explosivas de 20 o más yardas Encuentro sí y encuentro también Cornerback clave, linebackers, hace rato que no tienen un buen apoyador Los Jets Y receptor, pues tú bien lo especificas El A.J. Moore será la piedra angular Creo que Corey Davis nos puede ayudar bastante Falta un número 3 que complemente, que ayude Y hasta un tight end, ¿no? Porque realmente no, digamos, siglos Sin un tight end relevante en los Jets Me encanta la estadística de la temporada pasada Con los cornerbacks justamente Y también aplicaba con los safeties A raíz de la lección de Marcus May Que también es agente libre, parece que está afuera Los esquineros y safeties que hubo un par de semanas Ya cerca al final en el que todos eran de segundo o tercer año Y de tercer día del draft O sea, de lo malo que era ese rostro No había nada ¡Gracias!